Música Hoy voy a llamar a mí Porque no sé si sea lo correcto Los amigos no besan mi fantasía Los amigos no juegan en la incita Dime que soy para ti Que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Que limpio el amor debió dar intrusiones para evitar Llevo en mis venas la magia de tus besos El fondo de este amor lo veo como un juego Que no vale tu presencia, siento a mí y no lo veo Aprendí a amar, estando a tu lado Me cediste a querer y me hiciste un año Y ser un profesor del amor que yo te llevo Como ustedes como nueva generación de esta agrupación Quieren dejar cada uno la huella y marcar la diferencia De todos los anteriores Yo quisiera dejar una huella Ayudando a cada una de las personas que se juegan Junto a la Quinta Record y Inferios Suéltate Ay amor Aún no puedo